El año pasado teníamos 4.282 expedientes y este año tenemos 3.540 expedientes, que quiere decir que la carga se incrementaba, el nivel de litigiosidad se ha incrementado en este porcentaje. Esto es la nueva ley de proceder al trabajo. Las principales demandas que se presentan en esta nueva ley de proceder al trabajo son principalmente el cobro de beneficios sociales, que es el que entiendo las empresas o entes privados de alguna forma se niegan a pagar a los trabajadores que cesan y es que ellos vía tutela judicial acuden a nosotros para poder restablecer este derecho y eso es lo que hemos incrementado. Seguramente por esto se debe a que hay gran auge económico en Arequipa, como ustedes saben hay moles, hay empresas y hay trabajadores que trabajan en estas empresas que se ven perjudicados con este cobro de beneficios sociales. Entonces lo interesante de esto es de que la producción que se tiene entre enero de este año a lo que va a ir a agosto ha habido en la nueva ley de trabajo ha habido un aumento de 37% de producción. Esto quiere decir que nuestros trabajadores y nuestros jueces del área laboral han hecho un sobreesfuerzo para poder llegar a este 37%, casi 40% de sobreproducción en respecto a la comparación con el año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!